Señor Presidente del Congreso Nacional, señor Luis Rolando Redondo y miembro de la Junta Directiva, este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, saludo a los diputados y diputadas del Congreso Nacional de la República, especialmente a las diputadas electas por el pueblo de Honduras. Señores diputados y diputadas, les invito a unir todos nuestros esfuerzos, a limar todas nuestras asperezas hasta que cumplamos con el mandato del pueblo que ejerció el sufragio masivamente por la refundación de Honduras el pasado 28 de noviembre. La transición pacífica a la que estamos comprometidos no será fácil y sé que es necesario que entreguemos nuestra energía y convicciones a esta causa social. Los principios de solidaridad y justicia son las bases sólidas de un verdadero sistema democrático. Tenemos la obligación de ponerlos en práctica con leyes, decretos y las reformas constitucionales que sean necesarias para eliminar la exclusión, discriminación y la violencia que nos liga a la pobreza y a la eterna desigualdad a la que hemos sobrevivido. El Estado está altamente endeudado y las grandes mayorías se encuentran excluidas por el modelo económico neoliberal que todo lo ha privatizado en Honduras. Grandes masas de población se encuentran empobrecidas a causa de los altos niveles de corrupción que afectan nuestra sociedad.